Hacemos lo prohibido donde nadie, nadie, nadie nos vea, nos vea Mi mente muy perversa imaginándose muchas escenas, escenas Alúmbranos, alúmbrame con tu mirada moon, playa, arena, luna, mar y estás tú Qué suerte que nos hemos encontrado, trado, el destino hace su trabajo Junto la mano luna y sol se están preparando porque ellas se están conectando No le igualamos a la fuerza del espacio pero en la tierra está pasando Hacemos lo prohibido donde nadie, nadie, nadie nos vea, nos vea Mi mente muy perversa imaginándose muchas escenas, escenas Dame tu luz, dame tu luz, dame tu luz No le igualamos a la fuerza de 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 la fuerza Gracias por ver el video.